Buenos días, hoy estoy trabajando desde el ordenador ya desde tempranito y Javi me ha preparado el desayuno, que tiene una pintaza, os lo voy a enseñar Un cafecito y luego unas fresitas y una tostadita con aguacate, tomatitos cherry y pipas que tiene una pintaza ¿Veis por qué lo he hecho de menos los días que he estado trabajando? Bueno, he terminado, es la una llevo sin parar desde bastante temprano Ahora voy a editar el vídeo, ayer empecé a editarlo por la tarde pero todavía me queda un trocito Encima es el vídeo de cómo edito las fotos de Instagram, así que tiene bastante tema de edición Nunca mejor dicho Y bueno, tengo que preparar también algunas cosas de trabajo Javi ha ido al veterinario con Bala porque no sabemos por qué motivo Ha amanecido con un ojo súper hinchado Y ella ya, no sé si os acordaréis, los que me seguís en Instagram desde hace tiempo Que ya cuando la adoptamos ya tuvo un problema en los ojitos Entonces, pues eso, la he llevado al veterinario a ver qué es lo que está pasando Porque la verdad es que nos hemos preocupado un montón cuando le hemos visto el ojito así Y qué más Y nada, en cuanto llegue yo supongo que ya comeremos Porque ya os digo, es la 1 y 10, no voy a entrenar por la mañana y por la tarde voy a verlo Porque tengo bastante trabajo acumulado, quiero editar fotos, quiero editar también el vídeo de los looks Entonces, creo que voy a dejar la tarde un poco para trabajo ordenador y para sacar cosas de encima Bueno, he terminado también de editar el vlog, ya veis que el día de hoy va un poco sobre la marcha Sigo en pijama, no me he maquillado, no me he peinado Pero bueno, ahora me voy a la cocina, así tal cual estoy A echarle un cable a Javi con la cocina Ya ha llegado con Bala, lo que pasa que ha tenido que ir a la farmacia por la medicación Que tenemos que echarle a Balita en los ojos Nada, tiene el ojo súper inflamado y bueno, a ver si conseguimos bajarle esa inflamación Debió darse un golpe porque la tía no para quieta Entonces con alguna esquina, con el escritorio, con una mesa, con lo que sea Debió darse un golpe y la verdad es que se hizo bastante daño, pobrecilla Y nada, voy a echarle un cable a Javi con la cocina A fregar los platos, a hacer la comida y todo eso Y luego ya por la tarde, después del cafecito, pues me pondré en condiciones Para estar con vosotros y para hacer cosas en casa Porque me he pasado toda la santa mañana trabajando sin parar Y hoy para comer tenemos lubina con arrocito Ya hemos comido, he limpiado la cocinita que me ha quedado como los chorros del oro Y ahora me voy a hacer un café y sinceramente voy a descansar tranquilamente en el sofá Que he estado toda la mañana trabajando con llamadas, con correos Con bastante presión, entonces quiero descansar Y luego por la tarde, pues la verdad es que no es muy bien que voy a hacer hoy Menos mal que ayer grabamos el vídeo para Instagram TV Porque hoy está tan feo, tan feo, tan feo Que hubiera sido imposible grabar nada Así que después del café me maquillaré y ya veremos lo que haremos Con la calma Maquillarme ya porque la verdad es que me apetece hacer algo creativo Llevo todo el día de un lado para otro haciendo un montón de cosas Pero nada de esto creativo que a mí me guste ¿Qué os iba a decir con esto? Bueno ya veis que hoy es un día un poco raro No termino de reenganchar bien las cosas Quiero hacer muchas cosas pero veo que no tengo tiempo para todo Porque tendría que hacer muchísimas cosas en el ordenador Quiero editar vídeos, quiero editar fotos, tengo que contestar algunos mails Tengo que editar también la receta del show cooking que tenemos mañana con la Creuset Tengo también que editar, bueno unas cosillas que tengo que hacer de trabajo Pero por otra parte tampoco quiero dejar de hablar con vosotros Si no este vídeo va a ser un completo fiasco Le vais a dar al no me gusta y no me vais a querer ver más Entonces tengo que diversificar un poco Y hoy me está costando especialmente Pero bueno, que me habéis tranquilizado muchísimo el otro día Diciendo que simplemente queríais ver como era un día conmigo Y bueno, este es mi día a día Ya veis que hay días mejores en cuanto a contenido Y días peores Pero bueno, supongo que todos tendremos algo parecido, ¿no? Bueno ya me he arreglado un poquito Que esto ya es otra cosa Me veo yo incluso mejor, más activa, con más ganas No sé, con otra posición No lo sé, no sé explicaros Y una cosa muy importante que se me olvidó deciros por aquí La próxima semana El martes 23 Todavía no sabemos si por la mañana o por la tarde Voy a hacer un directo a través de Instagram con mi entrenador Para que podáis hacer un entrenamiento dirigido Va a ser un entrenamiento cañerito Muy en línea de los que yo hago Pero muy asequible para todo el mundo Así que estad muy atentos a Instagram Los que tenéis Instagram Porque os iré poniendo por allí Lo que necesitáis el día antes Que van a ser cosas muy básicas Tipo una garrafa de agua Una botella de agua O algo así Y nada, que estéis muy atentos Porque me va a apetecer muchísimo Entrenar con vosotros un día Y si os gusta, os motiva Pues nos plantearemos el hecho de hacerlo más veces Pero bueno, que toméis nota Que será el próximo martes casi fijo Y por cierto, hoy también voy a proceder a la resolución del sorteo del lote de productos Voy a hacerlo a través de un programa que se llama Sorteados por aquí por YouTube Y luego voy a hacerlo por Instagram Y luego a su vez voy a hacer un tercer sorteo entre el ganador de Instagram y el ganador de YouTube El finalista, pues obviamente será el que gane el sorteo Y le enviaré todo el lote de productos una vez finalice el confinamiento Porque ahora tampoco creo que nadie necesite todo este lote de productos ella misma No creo que sea de primera necesidad ni muchísimo menos Entonces vamos a esperar a que termine el confinamiento Y ya sea lo mío Pero bueno, luego os enseño cómo lo hacemos Tantas cosas puestas en la agenda para hacer hoy Que no voy a llegar a todas Pero bueno, una de esas cosas será la resolución del sorteo Así que voy a empezar ahora Para Instagram voy a utilizar una aplicación que se llama SorteoGram Y ahí me va a sacar a un ganador Y para YouTube voy a utilizar una aplicación que se llama Sorteados De esos dos, luego elijo uno Pongo los dos nombres de los ganadores Y el que salga, pues ganará Bueno, ya tengo sorteados listo Y en SorteoGram me está generando toda la lista de comentarios Que son como 6.000 o 7.000 comentarios Así que va a tardar un ratito Vale, voy a sortear el número ahora de Instagram Que es Chris and Chloe Y ya tenemos también ganadora en YouTube Que es Jun González de San Pedro Así que entre estas dos personas Vamos a hacer el segundo sorteo Vale chicos, la ganadora en YouTube Ha sido Jun González de San Pedro En Instagram, como podéis ver en SorteoGram Ha sido Chris and Chloe Y ahora entre estas dos personas La ganadora es Jun González de San Pedro Una cosa, que estaba yo aquí organizando la próxima semana Porque va a ser de telita del telón Y acabo de ver que os dije que el entrenamiento en directo Dirigido va a ser el lunes Perdón, el martes 23 No existe el martes 23 Es el martes 21, ¿vale? Así que el martes 21 tenéis una cita conmigo Y con mi entrenador a través de un directo de Instagram Para ponernos fuertes, ponernos a tono Y ya veréis que va a ser muy divertido Y entonces eso, que tenemos una cita en Instagram Y luego otra cosa que os iba a decir Ya habéis visto el resultado de la ganadora del sorteo Finalmente es Jun González Ya me he puesto en contacto con ella Le he mandado un mensajito Y le he dicho que contacte conmigo Para que me envíe su dirección Y poder enviarle el lote de productos Cuando todo esto termine Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues mirad, hace un día horrible Tanto para grabar vídeos como para hacer fotos Así que eso, descartado Tengo que hacer muchísimas cosas aquí en el ordenador Y os voy a enseñar cómo me organizo Y sobre todo cómo voy a organizar la próxima semana Porque es eso Tengo bastante lío Y muchas veces me decís Oye, ¿cómo haces para organizarte? ¿Cómo llegas a todo? Vale, pues os voy a enseñar cómo Bueno, Javi fue a la mañana a por las botas de balita Lo que pasa que son dos fármacos diferentes Y uno de ellos no lo había Teníamos que esperar por la tarde a que llegase Así que me voy yo, ahora son las seis y media Me voy pitando a la farmacia A cogerle esas botas Esas botas Esas botas Y a echárselas A ver si le mejora el ojiño un poco Pobrecilla mía Pobrecilla Es este ojo de aquí Ahora lo tiene muchísimo Este Ahora lo tiene muchísimo mejor Pero es que lo tenía súper mal Y las gotas se ve que le han ido a la boca Que le están dando ganas como de vomitar Pobrecita El tema de organización os cuento Yo siempre tengo una agenda Y además suelo tener estos organizadores de escritorio En los que vas poniendo todas las cosas que quieres hacer En cada uno de los días de la semana Y además siempre a mi lado tengo una libreta De cualquier tipo Primero en esa libreta apunto todas las cosas que quiero O tengo que hacer Y luego les voy dando las prioridades Y los días en los que mejor me encajan esas cosas Os pongo un ejemplo Mirad os cuento un poco como lo hago Aquí voy apuntando pues todas las cosas que quiero O tengo que hacer Desde cosas que son más urgentes A cosas menos urgentes Como por ejemplo poner el vinilo al aspirador Pero bueno yo lo apunto todo para que no se me pasen las cosas Y bueno voy poniéndolo Y luego cuando ya tengo todas las cosas más o menos definidas Lo que hago es en este planificador semanal Que también tiene sábado y domingo Con una lista de to do Es ir poniendo cuando quiero hacer estas cosas Y marcándolo por prioridades ¿Veis? Y a continuación lo voy poniendo aquí En función de cuando quiero hacerlo Cuando puedo hacerlo Básicamente El lunes por ejemplo Voy a la oficina toda la mañana Así que me lo dejo todo bastante vacío El martes tengo el entrenamiento en directo en Instagram Y Javi llevará por la mañana a Bala A revisión del veterinario Aquí quiero ver TikToks Tengo que trackear un pedido Edición de fotos me lo voy poniendo Y luego las cosas de esta semana Que son más urgentes Pues me las pongo en la agenda Una vez voy haciendo las cosas por orden de prioridad Lo que creo que tiene más prioridad Ya sea O bien porque otras personas dependen de mí Necesitan una respuesta por mi parte O porque tengo que entregarlo en ese día O tengo que hacerlo en ese día O cualquier otra cosa Pues entonces a eso le doy prioridad Luego también lo organizo por urgencia Y luego también por lo que me apetece y no me apetece A veces me pongo Pues hoy quiero organizar la cocina Y ese día no me apetece organizar la cocina Pues no lo hago y ya está Porque eso tampoco tiene una prioridad Tan urgente o tan importante Entonces así es como lo voy haciendo Y luego muy importante Cada vez que hagamos una cosa Cada vez que empecemos una cosa Debemos terminarla Y una vez lo terminamos Hacemos check y lo tachamos Lo borramos o lo que nos dé la gana Para mí ese es el método Que mejor me funciona Precisamente como el día está muy feo Y ya que estoy aquí haciendo trabajo de ordenador Casi que voy a ir avanzando en estas cositas Y os recojo luego, ¿vale? He terminado con los mails Y me he puesto a editar el vídeo Este de los looks de primavera Que por cierto Yo los vídeos Tanto los de cuarentena Que están por aquí Como estos vídeos Los edito siempre con Final Cut Pro Para el ordenador ¿Vale? Que es un programa Yo creo que lo había pagado en su día Pero no sé si ahora estará gratuito Y a mí me resulta bastante fácil de usar Y está bastante bien Bueno y ahora tengo un poco de dilema Porque tengo que bajar a mi olla Bala A hacer sus cositas Pero está diluviando Entonces nos vamos a empapar Y como llevo dos perros Y Bala es muy inquieta en la calle Pues no puedo llevar paraguas Entonces no sé Casi que me voy a coger una barquita Y vamos por ahí Porque es que Madre de Dios En fin Pero bueno Estoy muy contenta Porque he avanzado bastante Es cierto que Hoy no pude estar tanto tiempo Con vosotros Enseñándoos cosas Un poco más chulas O entretenidas O tal Pero por lo menos he avanzado mucho En cosas que tenía Un poco pendientes He echado ahí un escampito Para bajar a estos dos Y ya nada Ahora sí que me voy a la ducha A prepararme la cena Y a cenar Mientras veo la Casa de Papel Que ahora sí que sí Estoy enganchada Una hamburguesa con queso Que me apetecía un montón Y mientras voy a ver La Casa de Papel Que me parece un planazo Ahora que estoy súper enganchada Así que voy a despedir El vídeo ya aquí Hoy siento que el contenido Ha sido un poco raro Pero necesitaba Adelantar trabajo Y todos los días No puedo estar Con la misma creatividad Haciendo cosas Haciendo vídeos Haciendo fotos Y tal Porque es que también Tengo que hacer cosas Estoy convencida De que lo vais a entender Porque sois la comunidad Más bonita del planeta Y nada Que no olvidéis suscribiros al canal Si es que todavía no estáis suscritos Os mando un beso enorme Gigante Gigante Y nos vemos en el de mañana Mua Chau 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 Gracias por ver el video.